Las actividades siempre hay que estribularlas y si nosotros nos han tomado en cuenta hoy para ser parte de esto, pues con mucho gusto atendemos, respaldamos y en lo que podamos contribuir a ayudar a que esto siga sucediendo, pues encantadísimo. Saludo a mi amigo el presidente municipal de Muñoz, Héctor Prisco, por darnos la oportunidad de poder también sumarnos a esta iniciativa de nuestra presidenta de Loquemecal, a todos los cítricos municipales, a los directores de cultura, de deporte, por estar aquí esta mañana. Y bueno, yo de manera muy puntual lo único que puedo decirles es que estamos en la disposición de que esta zona económica del centro norte del Estado, pues tratar de estimular, a explorar y estimular todo tipo de actividad que tenga que ver con la emanación económica y el desarrollo de nuestros ciudadanos. Esta es una zona muy importante del Estado de Tlaxcala, de Apisaco, centro, hacia el norte del Estado, que es el nororiente, que es la parte donde estamos participando en este tema, de tratar de aportar y poner otro granito de arena para que este tipo de actividades se sigan fomentando. Entonces, no me queda más que felicitar al municipio de Loquemecal por esta iniciativa y pedirles que nos acompañen a la comunidad. A continuación van a dar los detalles de todo este tema, pero que sepan que en Apisaco estamos congratulados de poder participar en este tipo de eventos y en este tipo de actividades. Muchas gracias y muy, muy bien para todos.